¿Qué hemos hecho? Imperios, no puedes enfrentarte a Diablo de nuevo. Tus heridas apenas se han curado. El cielo se consume por tu culpa, Tirael. Y tú, Nefalen, contempla los estragos que has causado. El arcángel del valor hace, pero no lo es. Es uno. Estamos. El de Lain, debí su pobre ataque. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se me acerca la victoria de Finkegao. Solzad. La liberaré y devolveré la esperanza a tus hermanos. Estos son los jardines de la esperanza. O bien, no andará lejos. El Espíritu del Ángel es libre. Que descanse en paz. La liberar la esperanza a tus hermanos. El espíritu del ángel es libre. Que descansen. El espíritu del ángel. 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 El espíritu del ángel es libre. Que descansen. El espíritu del ángel. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La victoria será mía, Nephlem! Llegas demasiado tarde Los demonios vienen del Reino de Terror de Diablo en los infiernos abrasador ¡No hay que caer a los portales! ¡Sentid mi furia! ¡Sentid mi furia! Pero no hay tiempo que perder, debes partir 전부 ojos de aquí a la bruja de plaga. ¡Has cerrado unas calles de infierno! ¡No es irrelevant! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Sentid mi furia! Aún hay que esperar a caer. Impresionante. ¿Queréis más? Espíritu del Ángel es libre. Se descanse en paz. ¡Sentid mi furia! ¡Sentid mi furia! Necesito más tiempo. Sí, pero por fin lo comprendo. Los humanos os enfrentáis cada día a la muerte y a la oscuridad. Pero encontráis el valor para seguir adelante. Es un honor ser uno de vosotros. Sabía que acabarías por entenderlo. ¡Eso es imposible! ¡No le escuches! ¡Esta es tu lucha, metalera! ¡Y por qué esa unión mayor de lo que presagiaba era él! ¡Sí! Necesito regresar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy irme! ¡Gracias! ¿Cuándo es? Sí, pero tampoco. ¿Crees que cuándo me dará? De todos vienes. Sí, pero debes. ¿Cuándo te aclaro? ¿Desde qué haces? ¿Te ves no aquí? Te voy a hacer eso. No creo. No creo estará cuando... He hablado. Sí, no le has razón. Aquí la corrupción es más profunda. ¡Sí! 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 La corrupción de los demonios ya no atenaza a vuestros espíritus. El miedo os traiciona. No estoy listo. Mi tormento lleva. Aún hay que esperar. No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. Espera, aquí hay algo distinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En lugar de alegría ya queda poco. Espero que no sea demasiado tarde. Puedo sentir la corrupción de diablo que ahoja la luz del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Aún hay que esperar! ¡Gracias! 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 ¡Sentid mi furia! 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 ¡Basta! ¡Vamos tú! Solo podrás... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡El profeta predijo nuestra victoria! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Hey! ¡Estoy gimnasio! ¡No se foundaste! ¡No se calleda mediante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Diablo fue derrotado. Parecía que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de Diablo perdura en la Piedra de Alma Negra. No puedo destruirla. Ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Incluso de los ángeles. Rezo... ...por que sea suficiente. ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo, Horadrim. Aquí termina vuestra labor. Solo queda... Huid. Maltael. ¡Corre! ¡Ve! ¡Busca al Nefalen! ¡No! 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 Hermano... ¿Por qué? ¡No! 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 La hada detiene a la muerte. La hada detiene a la muerte.